Esto dice así Que se te quita Y el grito Ese orgullo mujer Que tiene Es que le pegan el grito a mi compadre Por eso no gritan ¡Eso! Háganos un favor Si se pueden mover para este lado Porque se van a llevar el camper Ah, qué bonito anuncio Ahí en medio del video Nos vinieron a quitar las sillas No importa Sigue la fiesta Que se te quita Ese orgullo mujer Que tiene Que tiene Que quiere decirme Vivir entre las flores Desde hoy le digo Que ya tengo nuevos amores Inorgulloso Inorgulloso Ni renegozos Como tú Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Les sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor Mi amor Mi caridad Muchas gracias Gracias Altyazı M.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O